Buenas chavales, antes de dejaros con la partida Quiero informar de que voy a hacer un Preguntas y respuestas por el especial De los 20.000 suscriptores, que soy muy grande Y así hemos llegado a la FIFA de 20.000 chavales Y bueno, pues eso, dejaré Bueno, también dejaré al final supongo Dejaré ahora, veréis aquí un hashtag O en los comentarios mismo me decís Las preguntas que queréis, que lo haré en un vídeo Y bueno, eso, haré, decirme los comentarios Que queréis preguntarme y el hashtag Este que aparecerá por la imagen Me preguntáis lo que queráis Así que nada, no me enrollo más y os dejo ya con el vídeo Chao gente Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con G, con el maestro G Ya sabéis, ese pequeño bicho Aquí que pega bastante Y bueno, pues la otra vez quería jugarlo Pero bueno, me lo banearon Y me pillé a Diana Y bueno, pues vamos a traer, a ver si traemos al señor G Vamos a invadir Como siempre Ya sabéis que a mí el invade es lo que más me gusta Siempre invadir Vale Por cierto, tenemos un Kha'Zix en frente Ya sabéis que depredador contra... Bueno, carnívoro contra herbívoro Llevar cuidado porque es un Kha'Zix Tiene la de ganar en early Pero luego, bueno, en ley ya sabéis que G Es una bestia y más contra un campeón que no tiene CC como Kha'Zix Te puede hacer mucho daño aislado Si no consigues un power spike muy bestia G te lo acabas comiendo a casi todos los junglers A lo mejor te puede matar alguno con CC Pero de normal G suele ganar en late todos los trades Por el tema de la E, el true damage Y el tema de que la W reduce el daño Tiene la Q para hacerse intargeteable En verdad G es un personaje que mucha gente le dice Noob Cham y tal Pero de un G bueno a un G malo Hay una diferencia impresionante O sea, un G bueno que sepas cuando usar la Q Y la W es... Vamos Estoy subiendo la E Porque la E de forma... De forma pasiva te aumenta el daño, ¿sabes? Y entonces para pegar más fuerte Porque la Q es un daño y ya está Y no... Como veis nos ponemos 74 de daño No quiero activarlas ya Porque quiero tener el daño este... Activado todo el rato Porque si no son 5 segundos creo de true damage Pero vamos, tampoco es que se note mucho los primeros niveles En el Lazy se nota, ¿eh? Pero los primeros niveles tampoco es que se note mucho Vale No voy a robarle los picuchillos Porque es un Kha'Zix Llega hasta el War ya y... Uf, me puedo arriesgar mucho a que me venga y me mete una Q y me mate No de puta madre, ¿tú? Mira la botlane ¿Cómo se lo marca? Por eso tenemos una eco AFK, tío, no, por favor Ah, vale, gracias Digo, no, por favor Que no tengo tiempo para grabar, por favor O sea, otros días me da igual Pero es que hoy no tengo tiempecito Y tengo que grabar Porque si no os dejo sin vídeo Decís, Ebe, ¿por qué no traes vídeo? Y yo digo, gente Hay guantomate ¿Sabes? Oh, sí, baby Vamos para allá Farmear Farming simulator Este personaje Ya os lo digo yo Que es un farming simulator Hasta nivel 6 O sea, no esperéis que esto ganquee Sí, sí, me pides ayuda, chaval Que soy un G Si no tiene poca vida No voy a ir Ah, mira, tío Si tiene toda la puta vida ¿Qué quieres que haga? No sé, que le asuste Que le mire mal Que le mire con un ojo tuerto No sé Me apinguea en plan de Oye, vente tú Que eres un G Que no tienes Stun Que solo andas Que no tengo ni fantasma A ver, el G-Font Fantasmal Lo bueno que tiene A ver, es mucho mejor con Flash ¿Por qué es mucho mejor con Flash? Porque para temas de Weir y tal Siempre el Flash tiene la ventaja En parte, puedes esquivar muchas cosas Con la... Que con el Fantasma, ¿no? Y claro El problema del... Del Fantasma O sea, el problema del Flash Contra el Fantasma Es que con el Fantasma Puedes gankear muy... En early O sea, es como si tuvieras La E activada O sea, tú tiras el Fantasma Y empiezas a pegar palos Con la E activada Y ya está Bueno Me ha quitado el Red Lo suponía Es una buena forma de invadir Porque... Así te evitas Que te invada tu jungla O sea Es bufo por bufo Así, bueno Te invade Pero no se va a encontrar contigo Así que con un herbívoro Es que siempre es bueno invadir Por estas cosas ¿Cómo podéis perder? Si habéis ganado Hace nada No lo sé Bueno Cuidado que está el señor Cassis por arriba ahora mismo Y le va a ir al medio O al top ¿Por qué? Sabemos que está ahí Porque bueno Nos ha robado esto Aquí no está Y claro La parte de abajo Se la ha hecho Cuando ha empezado por ahí Así que sabemos Que no está Así que solo puede estar arriba O si no es el dragón Que no creo ¿Es un Cadiz? ¿Puedo hacérselo? Sí, pero no creo Que está siendo un dragón Si fuera de fuego Todavía a lo mejor lo intenta Pero... ¿Un dragón de océano? ¿Really? ¿Te vas a hacer un dragón de océano? Vale Vamos a hacer esto Y vamos a vaquear Ya tenemos pavos Para pillar el... Esmaid rojo A ver, por ahí andaba Nivel 4, vale Más o menos estamos igual A ver, hemos tradeado buffos Y ya está Ahora vamos a ir para la zona de arriba Y voy a ir para la zona de abajo Pero es que sin nivel 6 No puedo hacer nada Es que... Intentar con Yi Intentar rushear el nivel 6 Vale Yi ha ido también para arriba Así que cuidado Ya lo ahí está No se me ha tiempo de llegar Dete la vuelta Si es que... Sacas un nivel tú Vale, se ha acojonado Se va, se va Vale, vale, vale Puta madre A lo mejor intenta volver Voy a hacerme este y ahora vamos para arriba Porque a lo mejor intenta volver Es un Kazi, ¿sabes? A lo mejor intenta volver Me hago correr Vale Vamos a pegarnos a la pared Por si está en el otro tribus Que no nos vea Ni, 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 ni Y ambusea, hija mía Busea ¿Le cortas el back? No, no le cortas el back Le llega a cortar el back, tío Y le tiro flash ¿Sabes lo que te digo? Bueno, nada Es que viene, va a venir con toda la vida Mira, ahí está Kazi Vale, seguid farmeando Sabemos dónde está Kazi Así que no tenemos problema Ahora cuidado Porque está por la parte de arriba A lo mejor se le ocurre asomarse por mi jungla Cuando hayáis un Kazi Si tenéis un Maestro G En frente Ir todo el rato a por él Porque ahora mismo tiene siempre las de ganar O sea, yo no voy a poder ganarle casi ningún tránsito A partir del nivel 5 Puede Porque ya Casi está en Power Spike El señor G Y si haces bien el tema de la Q Hace mucho daño O sea, el nivel 5 ya El tema de la Q y la E Y con el Smite rojo Sobre todo el Smite rojo Con G Smite rojo Porque si te toca un carnívoro en frente Tema duelos Te puede salvar la vida Pero de una manera Bastísima O sea, no os hacéis una idea Vale Va a salir su red Por cierto Podríamos ir a chequearlo ¿Este dónde vas? Tío, ¿va a venir para acá o qué? Eh, eh, eh Aquí viene, aquí viene ¿Vienes para acá? Uh, madre mía Estás muerto, amigo ¿Cómo no? Vale ¡Ah! Mierda Lo mato Lo mato Lo matas tú Vale, vale, vale Ay, Dios mío Lo ha matado ahí Con todo el odio Vale, vamos a ir para allá Uste, tú Creo que había un war en el tribus Y me está Está viniendo Oriana Sí, míralo, ahí está He visto algo rojo Vale Me escavo, me escavo Bueno, puedo baiteártela Si quieres tunearla Uh, la barrier No puedo ir, eh No es que no puedo ir No puedo ir, compañero Si no, vamos a morir los dos Uf ¿Tiran la bola? Estoy esperando que me tire la bola Joder Y justo me da entre los minions Mira que me he puesto entre los minions Voy a morir yo también Está esperándome tirar la bola Porque sé que no lo había gastado Contra el Contra el Echo Y si me daba la bola ahí Yendo para allá Me podía matar Tengo que cubrirme con los minions Así de por seguro Pero incluso los minions me ha dado El hip hop de esa mierda, macho A veces es un poco absurdillo Pero bueno No pasa nada Tenemos que habernos ido Y ya está Pasa que me he querido quedar Para cubrir a Echo Pero al final Echo ha muerto Vale, vamos a ir a nuestro rojo ¿Por qué a nuestro rojo y no a nuestro blue? Porque allí, sinceramente El blue no lo hace falta Y vamos a subir ya al 6 Y G con rojo Y el 6 O sea, rojo Y velocidad de ataque Uff Te da otoñas guapas Y la botlane está siendo un desastre Bueno, parece que el top Aunque le han dado kill al Gaze Parece que va bien Y ahora Cosa que me alegro El top lane Es lo único que va bien Bueno, bien, ¿sabes? En tema de farm y eso No otra cosa Vale, ya somos 6 Vamos a hacernos esto Iba a ir al blue Pero es que seguramente A lo mejor ha ido ya El señor Cassis Así que me da lo mismo ¿Sabes? Me robe el blue No quiero Arriesgarme a que me pille allí Y me mate Siempre tener cabeza con eso Total, no tengo prisa en ir Si va a que me lo robe No pasa nada Vamos a ir a en medio tú Ya tengo R Ya con esto podemos gankear Tenemos que tirar la R ¿Sabes? El smile rojo Y empiezas a pegarle palos Y ya está Mira, ahí está Cassis Tiene mi blue, creo Vale Vamos ¡Veo la Q! Lo que tiene la R Recordad que la Q Puede esquivar habilidades Vale Ahora, cuidado Me lo malo Sabía que iba a volver Con el saltito Cuando había ido con poca vida Como me lo imaginaba Que podía hacerlo De otra forma Me ha tirado ya la Q a los minions Porque o saltaba O le daba con el rebote Iba a hacerle pupa Y bueno Pues ya tenemos el blue Voy a curarme un poco Porque si no me esto Me van a linchar la boca ¿Sabes? Así como Así como Como dato curioso No por otra cosa Vale Vamos a hacernos esto Y esto supongo Que estará hecho ¿Verdad que sí? Efectivamente Vale Siguiendo Uh Que buen flash Vale Iba a tirar la Q Pero es que si le quito la Q Lo iba a robar Y bueno Ya que se la ha hecho bien La señora Fiora Digo vale Le pego un básico No lo voy a matar con un básico Y ya con el red Que lo dejo ahí medio slowgueado Y ahora Fiora la dejo ahí Ya si se escapaba o algo Le tiraba la Q Pero es que no crea Es que si le tiro la Q Entre la Q y el básico Lo iba a matar Seguro La Q hace mucho daño Así que Vale Pues Me gustaría gankear Bueno voy a quedarme el farm de medio Porque Eko no va a llegar Así que Hacemos esto Perfecto Vale Nos cogemos este farm No nos va a venir mal Porque vamos a subir niveles Y recordad que allí es un personaje Carnívoro Esa carnívoro Madre mía sí Herbívoro Y necesita late Necesita late y farmear Farmear muchísimo Uff ¿Dónde vas tú compañero? Uff Cuidado Uff Madre mía tú Y menos mal Y no tenía casi O sea tenía mitad de vida Cuando empezaba ya el este Soy un G caballero La W Usarla Cuando estéis luchando Contra alguien E intentar lucharla No dejándola así Cargada Si no le pegas un toquecito ¿Sabes? Y ya atacas Justo cuando quieras Anular el daño Eso va bien tanto Para las torres Cuando justo Para pegar la torre Le meten la W Y luego sigues andando Para Tener en cuenta que reduces el daño O sea Te pegan menos Y puedes salvar la vida O sea siempre usarlo bien Vale Yo me voy a ir Vamos a volver ahora Voy a intentar arreglar A la W Voy a intentar arreglarla Porque bueno Es una ace En verdad no tiene movilidad Lo único que tiene es la flecha Pero si se la tiran a ellos Yo puedo llegar O voy a intentar esquivarla Con la Q Vale A ver si me esperan Necesito mi R Yo creo que cuando llegue Ya tengo la R Así que ya está Ya cuando tienes nivel 6 Llega Que muy bien Que demasiado bien Muchos me diré En 7 ¿Por qué no lo lleváis con fantasmal? Que es mejor con flash Hacerme caso Vale Así es que diré La ulti de primeras Uy ya me ha visto Vamos Vamos Justamente va a esquivar eso ¿Sabes? La Q de Lux O la R de As Me han tirado casi la tos a la vez Así que Vale hijo Le pegas Le pegas Madre de Dios Hijo mío Si solo puede ir hacia delante Bueno ya habéis visto Lo del tema de la W Me voy a pegar la torre Tira la W Justo cuando me va a impactar Y luego sigo andando Vale pues Perfecto Voy a intentar ir por aquí Por si acaso Kha'Zix me está esperando En el otro lado Voy a dar toda la vuelta Uh Voy 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 Está yendo el TP Mmm Vale ¿Te escapas? Vale se escapa Se escapa Jhin Mete Jhin Mete Jhin Mete Jhin Pero no vuelvas oh loco Madre mía ¿Para qué vuelves? Se acaba de suicidar eh Se hubiera escapado Pero bueno Vale Vale Vamos a pegarle un poco a la torre La tiramos Si no viene nadie Si viene nadie No vamos Vale viene Lux Vale Me encima tiran la R Hija mía Con una E Puedes limpiar la soledad Es que eres una Lux Madre mía tú Que hate Ahí con toda la R Vale vamos a esperar aquí Por si Lux Se le ocurre poner un War O algo Si viene a poner un War ¿Sabes? Le vamos a poner ya con la R Pero no No viene Vale Cuidado Vamos a poner el ping aquí Siempre tienes cuidado Del señor Kha'Zix Vale Le vienes a poner Creo que venga a poner un War ¿Sabes? Para que se ponga a intentar quitarlo Y entonces la matamos Metemos un ping ahí Es muy bueno eso El ping baidea mucho eh Ya os lo digo Vamos a ir para abajo otra vez ¿Por qué vamos a ir para abajo? Porque han gastado los Summoners Y... Botlane sin Summoners Contra un G Vamos a poner un War aquí por si acaso Vale Vamos a esperar al señor Tank Vamos a hacer solo la Jhin Para que no se vuelva loco ¿Sabes? Que muchas veces veo a algunos Que me ven aquí pensando Que voy a gankear ya Y se ponen a entrar Y cuando digo Hijo mío No Pienso un poco Vale Tiene R Vamos a esperar Vamos a decirle que se espere A la ulti de Jhin Es bueno siempre Gankear a un Jhin Porque empieza con la R Y ya está Porque va metiendo Slow Desde lejos Y se mantiene Lejos de la edif Venga ya Tiene R ¡Vámonos! Vale Vamos ¿En serio tienes R otra vez? Vamos a morir A ver Va a morir igualmente Porque la R de Ace Cuanto más distancia Más metes Más metes tú A melebre activamente Mete una mierda O sea directamente nada Vale conmigo hombre Vale Vamos a pusear Ey torre ¿Dónde vas? Hija mía No me pegues hombre Vale Vamos a tirar la torre Vamos a tirar la torre Oh si baby Oh baby boy Ala Doné Pues Vamos a hacernos el dragón Tú Dragoncito Vamos al dragoncito No Ha sido los 15 ¿Verdad? ¿Verdad que ha sido justo A los 15? Mira que la partida No sé A ver La botlane iba ganando Bueno si le hemos Dicho dos gangs No entiendo Por qué se han Bueno si En teoría si lo entiendo Porque bueno Yo no sé Eko ya estaba ganando A Oriana Y la botlane Ya la hemos arreglado Y Fiora Bueno Iba Fiora bien Pero bueno Esto es G Es que tampoco He podido enseñar mucho En el late Pero bueno Ya tenéis muchos vídeos míos De G en el late Y más o menos Lo único que quiero Os enseñaros Es el tema Para usar bien a G Más que la B Es el tema De saber bien usar La Q Y la W O sea La W Hay gente que no sabe usarla Porque la deja cargada A lo mejor Cuando estás tradeando Contra un tío La metes Justo cuando veas Que te va a tirar La vida fuerte En plan La habilidad que Imaginaos La Q De Kazis O sea Justo cuando piensas Que la va a usar Le tiras la W En ese segundo Y luego la cancela O sea Le pegas Y vas a ir despegando Es para mitigar daño Con la W Más que dejarla pulsada Porque si la dejas cargada A no ser que quiera Para irte a respawn A tu equipo Suele ser un poco Useres Pues nada gente Por cierto Mandar saludos A Roberto Álamos Reyes A Armando Serrano A Juan Que el 16 Era su cumple Bueno es su cumple Que todavía no ha sido Así que muchas felicidades A Camilo 5 0 3 5 0 Que el 18 Su cumple también Así que muchas felicidades A Samuel Gómez Santos A Víctor Valenzuela Campos A Mauricio Jesús Arranque Pérez Y bueno A muchos más Ya sabéis que si fuera por mí Saludaba a todos Pero se metiera un vídeo De 20 minutos Y bueno De 20 minutos Lo pilláis 20 minutos Sabéis Por el tema ese Y nada Por cierto Quiero decir No sé si lo habré dicho Al principio del vídeo Pero bueno Supongo que lo pedí al principio Y al final Voy a hacer un Preguntas y respuestas Así que ya sabéis Decidme Que queréis O sea Decidme en los comentarios Preguntas que queréis Y bueno Pues eso Decidme en los comentarios Que queréis que preguntarme En el Preguntas y Respuestas De todas formas Aquí para hacer una imagen Con un hashtag Por si queréis ponerlo Por Twitter también Que también la responderé Por Twitter Así que nada gente Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis Si son nuevos en el canal Suscribiros Decidme en los comentarios Que os ha parecido la partida Compartid el vídeo Por las redes sociales Y comentad en el canal A vuestros amigos Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada gente Deu